Este próximo sábado 18 de mayo serás testigo una vez más Producciones Fahrenheit traen para ti al número 1 del sur de la Ciudad de México El número 1 Quien te presenta su más grande producción El Fantástico Valentino festejando su 38 aniversario El Fantástico Valentino Directamente de Inglaterra llega para cantar todos sus éxitos Eddie Huntington Eddie Huntington en concierto Además la eminencia disco Fahrenheit El sistema acústico Enterprise y el jefe del condado Marshall Todos con un solo propósito Hacer que te diviertas al máximo Ven una vez más y juntos Hagamos que el movimiento High Energy Siga dentro de nuestros corazones Las cámaras de Mixman Films presentes Sala de Armas México Recibiendo al número 1 del sur de la Ciudad de México El Fantástico Valentino El Fantástico Valentino No faltes Sala de Armas México